Vamos a ir con Max Collao para ver cómo nos fue con las dirigentes de este condominio, a ver si es que le gustó la propuesta que usted le había hecho al aire hace un ratito. Max. Sí, acá estamos en vivo y en directo con los vecinos de Bajos de Mena. Está muy complicado porque están viviendo en condiciones precarias, filtraciones de aguas servidas, problemas con los nidos de paloma, los murciélagos. No solo tienen problemas al interior del departamento, sino que también afuera. Usted escuchó al ministro Ward. Así que, Sandrita Querida, ¿qué tiene que decir? ¿Qué le parece su reacción? Hola, ministro. ¿Cómo está? ¿Usted me conoce? Soy dirigente de San Olivares, en donde estamos pidiendo dignidad. Me gustó la segunda parte que usted dijo. Lo que yo necesito, y aquí comprometerlo, si mañana podemos partir con una mesa de trabajo, donde ya está, allá está, en donde ya hay conversación, en donde demos una solución digna para todas las 24 familias. ¿Qué quiere? Llevémosla, llevémosla lejos, démosle viviendas dignas, llevémoslas para distintas regiones, o se quieran quedar acá, arreglen todo lo que tengan que arreglar y traigan nuevas familias. Pero devolvamos la dignidad, ministro. ¿Qué le parece? ¿Ministro? Me parece bien. Yo creo que lo que está pidiendo Sandra es algo totalmente normal. Ella nos está pidiendo algo que esté fuera de nuestros límites. Yo lo que propongo, y acepto la propuesta que nos hace de ella, de formar esta mesa de trabajo a partir de hoy mismo. Mañana, si quiere, la recibo en la oficina. Si quiere, vamos para allá. Van a ir las autoridades del Servio mañana también a verla. Y la idea es que en 30 días tengamos una solución. Yo le tengo un poquito de susto a veces a las mesas de trabajo, que son muy largas, que duran seis meses, porque no llegan a nada. Entonces, 30 días, solución. Y en la línea es lo que estamos conversando. La idea es poder tener una reunión mañana a las 10 de la mañana. Va a estar nuestras personas del Servio allá. Y si usted quiere ir a la oficina, estamos en Alameda, con Serrano. Usted sabe que a su casa llega. Así que, mesa de trabajo a partir de hoy día, que se implementa a partir de mañana. Y una solución en 30 días, que va en la línea de lo que conversábamos antes. Acá, o hay que radicar a través de un proceso de regeneración, o eventualmente llevarlos a otro lugar a través de subsidios de arriendo. Estamos totalmente disponibles para eso. Un Ministerio de Vivienda que no tiene corazón, no es un buen ministerio. Así que, cuente con nosotros. Llegamos a consenso, pues, Sandra. Esto partió muchos años atrás. Sí, feliz. Esto partió hace muchos años atrás. Plan Integral no lo supo hacer. Entonces, nosotros lo único que pedimos es vivir en las dignas. Vamos a partir con esta mesa de trabajo. Tenemos opta. Ya habíamos conversado. Ojalá que esté el subdirector, don Sergio Garrido, que ha sido excelente. Así que, como municipio, nuestro alcalde, que siempre ha estado con nosotros, así que démosle. Démosle, po. Eso. Esa es la actitud. Démosle. Démosle y no te voy a llegar a acuerdo. Que sea lo mejor, finalmente, para los vecinos. Qué bueno, Max. Gracias. ¿Qué quieren, chiquillos? Ya nos puede. Un abrazo, Ángel. Muchos años, muchos años de sacrificio. Aquí, haciendo el puente, la pega. Aquí somos todos. Me encanta mi programa, lo hago y la duro. Que no se acabe nunca. Haciendo la pega en terreno, donde las papitas queman. Gracias, señor. Gracias, Max. Gracias a las vecinas, a los vecinos y a toda esa comunidad. Y gracias al Ministerio, también, de Vivienda, liderado hoy día por Felipe Ward, porque de eso se trata, ¿no? Ese es nuestro compromiso, tratar de ser un puente, de poder romper las burbujas, de poder cruzar estos puentes y llegar a acuerdos y a consensos. Así que, Ministro, gracias una vez más por acoger nuestro llamado. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un agrado. Ustedes conectan con problemas reales. Esa es una de las gracias que tiene este programa. Así que, gracias por la invitación. Que esté muy bien. Vamos a estar atentos. Usted nos va contando también cómo nos va con esta mesa de trabajo y cuál va a ser la solución definitiva para estas viviendas. Que esté muy bien, Ministro. Igualmente, gracias. 17 horas con 50 minutos. Pausa comercial. Y volvemos con más. Obvio, aquí somos todos.